¡Suscríbete al canal! ¡Pon allá! ¡Pon allá! ¡Porque nos van a salir de allá! ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¡En la otra puerta! ¡No! ¡En la puerta de allá afuera! ¡No mames! ¡Es que es una conexión encabronada desde allá! ¡Voy a matar a este pendejo acá arriba! ¡Viene por acá! ¡Aquí lo escucho wey! ¡Si estaba ahí! ¡Si estaba ahí! ¡Te moriste, my friend! ¡Oye nada! ¡Es que ambos tú y yo, eh! ¡Es que creo que hay alguien ahí, wey! ¡Ahí estoy viéndola! ¡No! ¡Eso está del otro lado, wey! ¡Tienes que ver! ¡Yo planta, wey! ¡Tú! ¡Rápido! ¡Planta, planta, pues! ¡Planta, planta, planta! ¡Ya te lo di! ¡Ojo! ¡La conexión nada más, eh! ¡Bueno! ¡Te voy a cubrir la conexión! ¡Voy a meter una granada a la conexión y te cubro del otro lado! ¡Tien segundos! ¡Uf! ¡No mames! ¡Ya le había disparado esto, wey! ¡Wey! ¡Voy a grabar! ¡Voy a grabar ese clip de como! ¡Ja, te sé, wey! ¡No mames! ¡Buena, wey! ¡Yo no le alcanzaba a dar bien, wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!